Janiel Romero Duarte, de apenas 12 años de edad, murió de manera instantánea después que fuera atropellado por esta ambulancia del hospital de Somoto. Según un familiar de la víctima, el menor iba a traer una chinela que se le había quedado en el camino, que conduce hacia la comarca Santa Teresa de Somoto. Este, al recoger su pertenencia, fue embestido por el vehículo de la institución de salud. ¿Qué hicieron ustedes cuando observaron? ¿Le gritaron? ¿Ah? ¿Le gritaron? ¿No? ¿Le tenés cuidado? No, no, mi chance de gritaron ya le había pasado llevándolo. Ahí está la, ahí está la avenida, la ambulancia, el lado izquierdo, la derecha. La ambulancia se fue para allá todavía. ¿Y trafican muchos vehículos, vehículos a altas velocidades? Sí. ¿Se necesita regular eso? Sí. ¿Qué llamados harían ustedes a las autoridades policiales en este caso? Hay que ayuden aquí, ah, porque aquí pasan como que, si fueron adoquinados. Yo traté de esquivarlo, pero él se resbala. Se resbala y se cae y le pasa la llanta por encima. Ah, 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 ah. Y vengo despacio, unos 40 kilómetros por hora, más o menos. ¿Se puede ver los arrastrones que usted... Sí, exactamente. Yo sabía que hasta me vine a meter a la cuneta y me trayó la llanta, porque traté de esquivarlo. Si no, me hubiera dado vuelta, me hubiera ido más rápido. Decía que también pasaron tres niños. Sí, venían tres niños con él, pero venían dos niños atrás de él y él fue el primero que se cruzó ahí. Y porque le trabajamos al Ministerio de Salud Pública, porque tratamos de salvar vidas, no, dar vidas, ¿verdad? Pero yo ya tengo más de 30 y pico de años, bueno, 40 años. ¿Has tenido un problema? No, gracias a Dios nunca había tenido, hasta ahora se me da la incidencia, pues, la incidencia de hacerlo. Los agentes de la Especialidad de Tránsito de Somoto investigan el suceso para determinar la responsabilidad del conductor de la ambulancia, identificado como Rafael Antonio Rodríguez Cuadra, y el que puede ser procesado por el delito de homicidio imprudente. En Madrid, ya con este se contabilizan 11 personas fallecidas por percances viales. Desde Somoto, Madrid, Javier Rivera Cornejo, Acción 10.